Con una ceremonia cívica realizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, la CEFI Plan se conmemoró en la capital del estado el 128 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, quien nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpán, Michoacán y falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Es uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la Revolución Mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad, retomándolos en estas fechas dentro del nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. El ilustre, militar y político es recordado con cariño y agradecimiento por la población de nuestra entidad porque mediante el decreto publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1935, restituyó el territorio federal de Quintana Roo para goz y disfrute de sus habitantes, con la misma extensión y límites con que fue creado el 24 de noviembre de 1902. La ceremonia conmemorativa se efectuó al pie del monumento a Lázaro Cárdenas, situado en el Boulevard Bahía, con la representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Fue presidido por el subsecretario de Vinculación Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, la CEO Fabián Orlando Flota Becerra, quien estuvo acompañado por las autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno. El discurso oficial fue pronunciado por Sergio Javier Gómez Izquierdo de la Asociación de Egresados del Politécnico Nacional en Quintana Roo, quien hizo un recuento de la vida y obra del general Lázaro Cárdenas de Río, destacando el histórico decreto mediante el cual le restituyó a Quintana Roo su estatus de territorio. Federal, al inicio y al final del acto se rindieron los honores al Lávaro Patrio a cargo de la Banda de Guerra y Escolta del VII Regimiento de Caballería Motorizada. Antes de realizar la ceremonia cívica, elementos de la 34 Zona Militar se hicieron cargo de izar la vendera nacional a toda hasta en la plaza cívica situada frente al Palacio de Gobierno, dando cumplimiento al protocolo por ser día marcado en el calendario cívico. Gracias. 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 Gracias.